Ajá Saúl MX Con drogas o afetamina Ajá Con drogas o afetamina Dale Mundo de colores doles Mira como siento yo dolores doles Mira quieres verlo, no quieres saberlo Se le come, sí Como le muevo el delolatole Pero nunca te buscas, mira como vengo con dones Ey, con corazones y también decisiones Yo vengo dando cientos porque soy velocista Pero nunca he sido un puto racista Y no lo entiendo, ey Sí, yo tengo decretos, secretos Nah, nada de eso cabrón Nomás llevo mis anjudas de todo corazón En el pecho porque sí No tengo frío, blamey Tengo todo el estilo rock Tengo siento, siento Nunca entiendo y siento y miento Y siento y siento Siempre voy decretos y siento Ey, tengo velocidad Nada en gusta, pero nunca te ajustas Pero nunca te frustras Porque al final de cuentas no disfrutas Puta Nada de eso, nada de eso, men Al final de cuentas yo no me crees con mi carmen Len, en el fucking day Ey, mira, wait Ok Ya tengo como cuatro años Y mira como años Y al final de cuentas reviento Pero siento y miento Siento, siento, siento Bandolero Candilero Culero Ni quieres verlo Culero Pero si quieres saberlo Pero no quieres tenerlo Ok Yo vengo dando Nunca he sido Un perro rero Candilero Culero Ni quieres verlo Ok Yo nunca he tenido Los bitardos dando Mira como yo he lanzado Pero que eres tú buscando Quiero lanzar y buscar y matar Y no quieres matar Mira como yo vengo a lanzar Y buscar y matar Mira como yo vengo a lanzar Y buscar y matar Ey Ajá Saúl MX Dando Vale Ajá Con todo el flow